Bueno, me parece que va a empezar la carrera ya. Recordemos, las posiciones, Toleto va a salir en la pole position, primera del año para el equipo de McLaren-Mercedes. Segundo va a ser Kikoni, con 1.24.6 a 2 décimas. Tercero será Xabelia, Ismael lo ocupará la cuarta posición. Quinto va a ser el otro McLaren de Alex. Sexto para Todo Rosso. Séptimo será Herr, con el Sauer F1 Team. Chechu, 54, ocupará la octava posición. Sangre One, Luke y Luke le siguen y Golden la once. Soput será doceavo. Y empieza la vuelta de formación. Esto va a empezar, señores. Vamos a hacer historia. Recordamos que la primera curva del circuito de Albert Park es una curva bastante rápida, con lo cual puede haber bastantes problemas. Una chica en rápida, con bastantes escapatorias, pero no exenta de roces habitualmente. Hemos visto que los pilotos puntuales avanzan aproximadamente a 120 km por hora, a 130 km. Saliendo desde parado, pues llegarán a unos 200 km más o menos. Tendrán que frenar poco. Esto es F1 y a ver quién encuentra huevo para pasar o al menos no choca con el de delante. Vos todos calentando neumáticos, ¿eh? Ahí. Importante conseguir temperatura de neumáticos y frenos para los primeros metros. Sobre todo de frenos, esa primera curva es importante llevarlos a temperatura para que no haya bloqueos. Una buena tracción en la salida también es importante. Vamos ahí, Toretto a calentar, con I detrás, muy fuerte. Y otro de Red Bull también lo hace, en la tercera posición. Llegando Toretto ya, a la recta de meta. Ahora sí se situará en su casilla de la pole. Bueno, vamos. Ahí vemos las primeras unidades llegando ya a sus casillas. Los nervios empiezan. Menos de 10 segundos ya para que empiece este gran premio. Bueno, vemos cómo se acercan las últimas unidades calentando ahí gomas al final. Colocándose en barrilla. Pocas unidades ya. Están llegando los últimos. Bueno, a las 35 de la noche. 29 vueltas apasionantes por delante. Como vemos, un Lotus ahí que se ha colocado al final un poco en extremis. Esto parece que va a empezar. Menos de 5 segundos. Se tiene el primer semáforo. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Y empieza la carrera. Sale bastante bien Toretto. Uno de los Renault nos ha quedado ligeramente parado. Y hay un golpe por ahí atrás. Y primera salida de pista de dos Red Bull. Un Red Bull y un Toror Rosso se ha tocado en la primera curva, parece. Vamos a ver si podemos ver la repetición después. Y vemos que Toretto y Kikoni sin problemas primero y segundo. Vamos a ver la repetición de la salida. A ver que ha pasado. Vamos a ver como sale. Bien por delante. Pero hay un problema ahí. Un Red Bull se queda parado. Y el coche que está por detrás, pues, lo golpea. Vemos ahí la salida de pista de los equipos de la bebida, los dos coches de la bebida energética. Se han tocado. Y bueno, volviendo al directo, vemos que Sangreguan ha adelantado desde la novena posición que salía hasta la quinta, que va ahora mismo. Primero Toretto. Que empieza a destacarse como líder. Seguido por Kikoni, Alex Franganillo y Ger. Sangreguan que tiene muy muy cerquita a Golden. Vamos a ir al coche de Golden, a ver cómo está viviendo el piloto de Red Bull. Ya, es que tenía un incidente desde el principio. Tiene muy muy pegadito, eh. Acordemos que el de Red Bull no se puede activar hasta la tercera vuelta. Con lo cual, de momento, ahí Sangreguan tiene un pequeño margen. A ver si se puede escapar un poquito. O definitivamente, el de Red Bull de Golden es más rápido. Parece que está en otro mundo. Ya le saca a Kikoni dos segundos. De alguna vuelta y media. Y Golden no escapa de coger a Sangreguan. Está esforzándose, pero ya vemos que no escapa. Parece que empieza a escaparse. Y vemos que Chechu está peleándose con Lucky Luke. Por la octava posición. Y además, estos dos pilotos, tanto Chechu como Lucky Luke, están cogiendo a Ismael. El otro es que va adelante, en séptima posición. Por detrás, en la posición 11 y 12, vemos a... Perdón, 10 y 11, vemos a Expo Puts y a Valga peleándose. Una bonita lucha también. Ahí los vemos ahora. Apretando mucho Valga al piloto de Mercedes. Parece que le quiere meter el coche. Tremendo, tremendo. Qué bonito adelantamiento acabamos de ver. Se lo ha metido perfecto, ¿eh? Muy limpio el adelantamiento. La verdad es que quizás Lucky Luke ha estado un poquito ahí... Novato, ¿no? Porque no ha cerrado muy bien la puerta. Pero bueno, si... Si sabía que... Que había más ritmo, pues... Quizá haya sido mejor dejarlo pasar. Fantástico el adelantamiento de Valga. El primero que vemos en la carrera. Sí, ya sabemos que en la fórmula no es complicado ver adelantamientos en carrera. A estos años, desde el implemento del DRS, pues quizás un poquito más fácil... Pero aún así, la fórmula no adelantar es muy difícil. Bueno, y parece que Chechu empieza a despegarse ya de Lucky Luke. Y se acerca peligrosamente a Ismael. En una o dos vueltas lo tendrá ya en el punto de mira. Sí, ya vemos a Chechu, como se acerca por ahí detrás al piloto de Lotus. Muchas diferencias de la carrera, ¿eh? Toretto ya a tres segundos de Kikoni. Kikoni le saca otros tres prácticamente a Alex. Y el cuarto está ya a diez segundos de Toretto. Y vemos que Valga ha abandonado. Desconocemos todavía el motivo. Después de ese fantástico adelantamiento... Sí, podemos ver la repetición de Valga. Ha tenido que dejar el coche en boxes, parado. Hasta el momento han abandonado Valga, Juan 80, Jesús y José 27. Pues me parece que no me va a poder volver a repetir el debate. Pero, ¿qué pasa? Ninguna cámara ha grabado, Lichel. Yo creo que se ha caído. Se viene con la cámara y yo creo que se ha caído. Sí, tiene pinta porque no muestra en la pantalla de datos ningún daño en el coche. Muestra simplemente un abandono. Parece que Sangre One se ha distanciado ya ligeramente de Golden. Ya respira un poquito. Estamos viendo ahí la lucha por la décima posición. Entre X-Bone y Sabelia. Uf, toque grandísimo. Fuera el Red Bull. Red Bull invitado en la lucha. Ha querido aprovechar la pelea entre Valera y Expo Puts. Tiene el coche bastante dañado. Vamos a hacer una repetición de lo que ha pasado. Estamos ahí como se sitúa el Mercedes. Y el Toro Rosso paralelo. Recordamos que es el tercero en cuestión el que ha tenido el accidente. Ahí vemos que está en el exterior. Vemos que el Red Bull por detrás intenta aprovecharse de la situación. Ahí se da contra el muro. Pierde Valeron delantero. Muy mala carrera para Red Bull en este inicio de campeonato. Ningún Red Bull entre los chicos primeros. Y volviendo al directo vemos que Golden se aproxima nuevamente a Sangre One. Vamos a ver. Y parece que lo ha adelantado. Sí, en esta curva rápida de derechas, ¿no? Que es como una recta así, como una pequeña curva. Ha adelantado muy fácil. Antes de la frenada. Bueno, mejores noticias para Red Bull ya. Se está en coche quinto. Vemos que Chechu no consigue acercarse a Ismael. No, se mantiene un segundo coma cuatro. Lo que no le permite abrir el DRS en la zona de activación. Con lo cual, le va a costar mucho al piloto de Force India acercarse. Y de hecho, Ismael se está echando encima de Sangre One y Golden. Vamos a ver. Debido a la pelea que está manteniendo. A ver si esto favorece también a Chechu y se puede pegar ese grupo. Sangre One. Vaya, por Dios. A la suerte. Pequeña salida de pistas Sangre One. Una lástima. Baja hasta la otra posición. Por detrás de su compañero, ¿no? De su compañero, efectivamente. Una pena. Está haciendo una buena carrera. Pero bueno, vemos que sigue en pista que no... parece que no ha sido nada grave. Bueno, y lucha por la cuarta posición entre Henry y Golden. A ver, Frank Anillo también parece que ha tenido un pequeño error y está más cerca de estos. Pero Henry y Golden están ahí luchando por la cuarta posición. Y se les acerca muy, muy de cerca ya Ismael y Chechu, ¿eh? Empieza a haber doblado esa pista ya. Con lo cual, dificulta la conducción. Llevamos seis vueltas de GP y ya doblados, ¿eh? La verdad es que hay equipos que han pasado en clasificación el 107%, pero se ve que en carrera luego ese 107% no se cumple. Bueno, y vemos que los doblados le han hecho un favor a Her. Separando a Goyle nuevamente. Sí. Y por delante, Toretto rodando en 31, cómodamente. A seis segundos de Kikoni. Sí, pero mirad ahora a Chechu atacando a Ismael en la sexta y séptima posición ya. Efectivamente. Impresionante el adelantamiento de Chechu. Por el exterior. Increíble. Increíble. Increíble del piloto de Force India, ¿eh? Y San Gregoan también empieza a apretarle. Parece que tiene ganas de... Creo que Ismael ya tiene el neumático ya bastante mal. Va con blandas y yo creo que ya va sufriendo ya. Ahí vamos a San Gregoan intentando coger el rebufo de Ismael ahora mismo en la recta de meta. Se abre para coger el inter de la curva. Y ha hecho un pasataurus. Bueno, ¿cuántas cosas están pasando en este GP, eh? Y San Gregoan adelanta a Ismael. Vamos a ver la repetición que sale. Se coló, se coló. GP de Nampa de piloto. De Force India. A punto de llevarse por delante a su compañero de equipo. Vamos a la repetición de San Gregoan. Veamos cómo pasa primero y luego se sale. La trazada. Una pena. Parecía que los Force India podían rodar en grupo e intentar remontar posiciones, pero... Ese pequeño fallo de San Gregoan... No lo va a ser posible. Vemos que llega aquí Kikoni y se encuentra con ese grupo de doblados. Y atención porque estamos viendo que a Kikoni le ha pasado algo, porque está ahora mismo séptimo. Marcando 1.48 en la última vuelta, con lo cual ha debido salirse de vista. Y con la emoción de las batallas, pues nos hemos despistado ligeramente. Veremos si es capaz de remontar. Si no tiene coche dañado ni nada. Vamos a intentar ver qué es lo que ha pasado. Y... Ahora después del desastre de Kikoni, pues... Los dos McLaren, primero y segundo. Y con una ventaja bastante cómoda. Tercero es el Red Bull ya de Golden. Me parece que le están poniendo las cosas de cara. Y Chechu con este Force India espectacular es cuarto ya. Me informan desde el control que no ha tenido ningún accidente Kikoni, sino que ha parado a boxes. Ha hecho la primera parada muy pronto. En la vuelta 7 ha parado. Claro, síntoma de que las gomas que utilizó eran las blandas. Efectivamente. Veremos qué tal le sale el piloto de Ferrari, pero... Si recordamos estos últimos años de Ferrari y nuestras estrategias, pues... No han sido demasiado buenas. Si parar antes en Albert Park parece que sí que es bueno. Pero... Parar tan tan pronto... A ver hasta qué punto. Atención... Toretto a boxes también. Dos vueltas más tarde de Kikoni. Vamos a ver la parada de Toretto. Hace su primera parada el piloto de McLaren. Ahí lo vemos parando. Muy rápido saliendo ya. Bueno, 5,5 segundos de pit. Un poquito lento han estado los demás pilares. También para Alex Franganillo y Golden. Hacen sus paradas en boxes. Atención a los pilotos. Y se ponen el segundo ahora mismo. Atención a los pilotos, como he dicho, que salen con... La duda es que, consiguiendo hacer un steam más largo y a lo mejor acortando el número de paradas, puede salir resbí la jugada. Sí, porque parando en la vuelta 8, como entre la 7 y la 9, como han hecho Toretto, Kikoni y los hombres de cabeza, pues parece que tendrán que ir a 3. Y Chechu quizá, con esta estrategia y consigue parar en la 10-11, pues con dos paradas le sería suficiente. Chechu es segundo ahora, pero ya ha atacado... Muy, muy de cerca, porque Kikoni que parece que lo va a pasar sin problema alguno. Vamos a verlo. Efectivamente. Muy poco le ha durado a Chechu. Evidentemente, la variedad de estrategias va a ser importante. Sí. Y Toretto, parece que Kikoni lo ha salido bastante bien, porque estaba a 6 segundos de Toretto y después de la entrada a Boxes está ya solo a 4. Y eso que ha tenido que adelantar a Chechu, que iba bastante mal despacio, Kikoni. Efectivamente. Pero como sabemos, al haber parado un par de vueltas antes, esas dos vueltas de diferencia... Y luego, al final, le ha costado bastante caro, ¿no? También es verdad. Lo que ha ganado ahora en la parada, lo perderá después en el final 3. Sí, hubiese estado bien si hubiese conseguido adelantar a Toretto, sí hubiese sido una parada óptima, pero si no ha conseguido adelantarlo, pues... Vemos que la última vuelta de Kikoni ha sido un 29-9, probablemente vuelta rápida de carrera. No, la tiene Toretto la vuelta rápida, pero Toretto en la última vuelta ha marcado un 34-0. Con lo cual ha perdido algo de tiempo. Podría ser que haya optado por meter un neumático diferente Toretto, para intentar alargar el segundo steam. Posiblemente haya metido los duros ya. Aunque si Kikoni ha decidido meter blandos de nuevo, pues... Sí que tendrá que hacer una estrategia de tres paradas, ¿eh? Porque con dos no le va a llegar. Vale, vamos a la sexta posición con Alex, equipo de McLaren, que está cogiendo a Sangreguan... Buscándole un segundo prácticamente por vuelta. Recordamos que Alex Anganillo ha parado ya. Va con neumáticos frescos, Sangreguan lleva ya... Unas cuantas vueltas con los neumáticos de inicio de carrera. Diez vueltas exactamente. La Sangreguan se va un pelín por fuera. Vemos que Alex no quiere perder el tiempo, quiere quitarse a Sangreguan de medio cuanto antes... Sí, Sangreguan... Está aguantando, ¿eh? Sí, ha aguantado muy bien ahí esa frenada. La activación del DRS, qué bonito. Vemos ahí el DRS. Ahí lo vemos. Efectivamente. Y luego va a pasar... Una supremacía... Vamos, un pie de Macaren ya. Está libre ahora para rodar rápido con este neumático. De momento, de los pilotos punteros... Hecho no ha parado todavía. Ismael tampoco. Sangreguan tampoco ha hecho parada. Chechu tampoco ha hecho. Si lo que vemos es que Chechu y Ismael lo han parado... Y ya van tercero y cuarto otra vez. O sea que no han ganado ninguna posición con esto de no hacer parada. Está ahí la lucha por esta oposición. Están Geniegui. Le ha cogido un poco de ventaja a Alex Frank Anillo, pero... Parece que va a ir vuelta a vuelta recortándoles tiempo. Ya está a tres segundos Ismael. Y Alex tiene un ritmo muy bueno con el McLaren. Ismael ahora ya en las ruedas, aunque sean las duras... Ya van once vueltas y ya se empieza a notar el desgasto. Fijándonos en la tabla de tiempos, vemos que Kikoni está apretando... Y Zoleto acaba de hacer la vuelta rápida. Una veintinueve dos en carrera. Era hora de que reaccionara. Ahora va a unas vueltas... Rojillas, sí, y ahora... Parece que los neumáticos del McLaren tardan un poquito en calentar. No como los del Ferrari, pero... Cuando calienta el McLaren, pues... Una auténtica bala plateada, ¿eh? Vemos que Chechu está saliendo ahora mismo de boxes. Y Sangre One ha hecho la parada. Efectivamente, al igual que Ismael, que también ha parado. Y Chechu... Problemas para Renault, parece que no sale de boxes. Y ahí sale. Sí, perdona, Matt, decías Chechu. Nada, digo que Chechu sigue manteniendo la cuarta posición. 18 segundos para Sangre One en el pit. Debido de... De cambiar el alerón delantero. Porque lo debía de tener dañado. Porque no es normal que tarde en 18 segundos. Efectivamente, esta parada lo relega a la decimoprimera posición. Por detrás de pilotos como Clavo, que todavía no ha parado. Y he visto... Y Connie salirse un poco. Conserva la segunda posición, pero creo que ha perdido un par de segundillos. Compañero de equipo... Se ha salido también de pista. Ha hecho un trompo, compañero. Vamos a ver la novena posición que ocupa Clavo ahora mismo. Están ahí peleándose. Salgo la de Juan, Clavo... Y Esles. Ahí me incertiza. A ver, Sangre One va a atacar ahí. No lo consigue. Se quito de la aspiración, pero... Pero para frenada... No ha podido adelantarlo. Estaba muy, muy pegado, ¿eh? El de Force India. Espera la retamera y veremos en directo la activación del... Oh, ahí se sale. Vaya. Qué pena. Qué pena para Spoku. Se estaba haciendo una buena... Creo que va a parar en boxes. Se va a aprovechar y va a parar, efectivamente. Spoku aprovecha esa salida y para en boxes. Para cambiar los neumáticos ya. Bueno, vamos a recordar las posiciones ahora que están un poco calmados. Projeto sigue el primero. A tres segundos lo sigue Kikoni. Tercero es el otro compañero de equipo de Toretto, Alex Faganillo. Cuarto, Chechu, con el Force India, que nos está sorprendiendo muy gratamente en este... ...inicio de temporada. El Williams de Lucky Luke se sitúa quinto. Herr es sexto con su saber. Smile séptimo. Sangre One octavo. Noveno es Clavo, que no hemos hablado nada del Hispanic Racing Team aún. Equipo español 100% formado. Y bueno, está ahí luchando. Parecía que no iban a poder empezar en este primer evento de la Fórmula 1. Y al final han conseguido armar el coche. Y noveno para Clavo, ¿eh? Muy bien para el equipo español. Vemos que todavía no ha hecho la parada. Con lo cual nos hace pensar que van a ir a la estrategia de una sola parada. Vamos a ver el HRT. Y mientras cometamos las posiciones vemos que Herr ha adelantado a Lucky Luke. Están peleándose ahora mismo. Justo Clavo. Estabas hablando de él, que no paraba, pues justo ahora va a parar. Vuelta número 14. Con lo cual justo elevador. Y atención a la batalla por la quinta posición. Vamos a ver. El willingness de Lucky Luke con el Sauber de Herr. Ahí lo vemos. Herr por delante todavía. Pero Lucky Luke apretando mucho a la salida en esa curva lente. Vemos que tiene un poco más de velocidad punta el Sauber. Sí, bueno. Como siempre va a tener que esperar seguramente a la zona del DRS para poder adelantarlo. Está bastante menos de un segundo con lo cual lo va a poder activar. Y ya veremos si es capaz de pasar. Lucky Luke a Herr. Suponemos que el Williams va a tener la punta suficiente con el DRS para pasarlo. Vamos ahí. Se pega mucho. Casi se tocan. Muy muy pegado ahora. Se le para el adelantamiento. Y bueno, está cantado el adelantamiento. Parece que no abre el DRS. Efectivamente. Tiene problemas en el DRS. Una pena para Lucky Luke que no le funcione el DRS bien. Porque ahí con el DRS activado era un adelantamiento seguro. Y así pues parece que vamos a disfrutar un poquito más de esta lucha. Muy pegados están rodando. Amin ahora se aparta y consigue el interior. Pero parece que sale un pelín mejor Herr. No. Mira ahí como aguanta el exterior ahí. Se toca un poco. Y al final Lucky Luke consigue... Esa valida es a quinta posición para Williams. Ahora parece que... Ahora parece que... Ahora parece que... Mantenerse ahí detrás. Hasta la recta de meta para intentar... Adelantarlo. No, pero parece que se saca... A poco... Lucky Luke dejar, ¿eh? No, no va a ser rapaz. Vale, sacado ya... Ya el segundo. No. 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 Bueno, ya vemos como Luke y Luke finalmente consigue la distancia suficiente para que Gerno pueda seguir atacándole. Las primeras posiciones se mantienen inalterables, Toretto primero, Kikonic segundo, Alex Frank Anillo tercero, ya a 26 segundos del piloto de Ferrari. Oye, ninguna lucha ahora directa en carrera. Vamos a ver la siguiente parada en boxes, como dejan los pilotos de cabeza ahí a los de media tabla, pero parece que no va a haber muchos más cambios aquí al final de carrera. Vamos a ver la cabeza de carrera, como está rodando Toretto ahí a 4 segundos de Kikoni. Sí, muy cómodo, aguantando el coche bien. Lo ha hecho la verdad que perfecto Mercedes, desde que ha llegado a Australia. En las prácticas los más rápidos, en calificación los más rápidos de nuevo, consiguiendo la poli con Toretto. Y ahora en carrera primero, aguantando muy bien y muy cómodo ahí. Es que está Kikoni ya a 5 segundos casi. Ha debido parar en boxes, porque me marca la tabla de tiempos, 18 segundos. Vamos a hacer una comprobación. Ha tenido problemas doblados, Kikoni, ahora. No sé si va a ser eso, pero no creo que haya perdido tanto tiempo. No, acabo de hacer comprobación, efectivamente, ha parado en boxes ya. Parada para el equipo Ferrari en la vuelta número 17. Con lo cual, cuando me quedan bien vueltas... Ahora pondrá duros. Llegará... Sí, efectivamente. Tendrá que meter duros o llegará muy justo con los otros neumáticos. Bueno, vamos a ver si vamos a ir a la... A la lucha de Clavo. Y Spokul. Está bastante cerrada. Está bastante cerrada. Estamos viendo la tabla de tiempo, siguiéndola continuamente y vemos que el piloto de Lotus Renault, Ismael, ha marcado la vuelta rápida, unas vueltas fantásticas en 1995, suponemos que se acercará en breve al piloto de Sauber, Herr, con lo cual se presenta interesante la batalla en un par de vueltas. Ahora la realización que estamos viendo ahí a Clavo y Spopull, que están de 12 y de 13, pero bueno, parece que Spopull está ganando distancias, estaba a 3 con 5 en el anterior Stilt, ahora está a 4 con 5 ya, con lo cual Clavo no está consiguiendo el ritmo que quería para cogerlo. Vamos a cabeza de carro otra vez, a ver el paseo de Toretto, es el McLaren apurando muchísimo la trazada de todo el circuito, pero muy muy cómodo Toretto con este coche del 2012. Vemos que el piloto del Tour Renault está ya a un segundo de Herr, pero en estos momentos Herr hace su parada en boxes, con lo cual nos perdemos una interesante batalla. Vamos a ver si Herr es rápido en la parada, si los de Sauber están preparados y lo hacen bien, porque si no, seguramente va a perder la posición cuando Luke y Luke pare. Vamos a revisar las paradas que hicieron, en qué vueltas hizo cada una. Bueno, 5 segundos justos para Herr. Una parada muy rápida, pero bueno, está bastante bien. Vemos que Ismael paró en la vuelta número 12 y Herr había hecho su parada en la vuelta número 8, con lo cual tiene unas cuantas vueltas de margen Ismael todavía. Sí, Ismael ahora además está bastante cerca de Luke y Luke, a dos segundos y medio me parece. Ahí vemos a Ismael con el otro en sexta posición. Veremos si nos van a asistir a una batalla interesante. Ya está, menos de dos segundos. Tendrá que parar, ¿no? Otra vez. Bueno, Ismael igual también tiene que parar. Vemos que Alex Fanganillo entra ahora en boxes, a hacer su parada. Vamos a ver la parada de Alex. Y el piloto de Lotus ya a un segundo prácticamente de Luke y Luke. 4,5 para Alex la parada, un poco más rápido que la anterior. Bien para Máclare. Está haciéndolo todo bastante bien. Y el piloto de Lotus, a veces. Ha hecho la parada antes de lo que esperábamos. Y probablemente Toretto entre en la siguiente vuelta también a hacer su parada. De hecho, vemos que ha hecho un sting extremadamente corto. Siete vueltas, nada más ha hecho en este último sting el piloto de Lotus Renault. Y los blandos a Lotus ya habían comentado en las prácticas que les duraban muy poquito. Iban muy rápidos con ellos, pero tenía un desgaste muy pronunciado. Bueno, Chechu tercero ya, ¿eh? Sigue ahí aguantando Chechu con el Force India. Falta saber si aguantarán los neumáticos. Aunque viendo el ritmo por vuelta de Chechu que está rodando en 30s, seguramente llevará puestos blandos, con lo cual tendrá que hacer una nueva parada. Y aunque Toretto sale por detrás de Kikoni, queremos lucha en pista, ¿no? Efectivamente, muy buen apunte. La batalla está servida. Veremos si el piloto de McLaren es capaz de imponer su ritmo nuevamente y acercarse e intentar adelantar al piloto de Ferrari. En el medio, pero aquí Kikoni ya lo ve. Ahora mismo unos segundos de diferencia. Ahí se va a apartar. Se aparta el doblado, ¿eh? Se ha tenido problemas con el doblado, le está ralentizando el ritmo de esta vuelta. Vamos a ver cómo se aparta ahora. Sigue pasar por la derecha. ¿Qué ritmo de McLaren? ¿Cómo pasa por esa chica rápida, eh? Que ocho vueltas de infarto nos esperan. Vamos a estar atentos aquí. ¡Guau, guau, guau, guau! Tienen problemas ya de agarre en el coche. Porque se está viendo muy largo. Vamos a ver aquí Kikoni. Va a aguantar una vuelta más, por lo menos. Y Ferrari primero, ¿eh? Hacía ya mucho tiempo que no veíamos el Ferrari primero. Va al límite Kikoni con el Ferrari. Vamos a ver una vuelta a un board. Kikoni ha marcado la vuelta rápida. Uno veintisiete... Uno veintisiete siete. Alucinante la vuelta. Ahí tenemos el on-board de Kikoni. Vamos a seguir de esta vuelta entera. Vemos que Toretto... ...ha reducido la distancia a un segundo y medio. Sí, lo tiene ya en el risar. Como decía Toretto, lo tiene visualmente ya ahí. Y... Estamos seguros de que le va a dar caza. Es muy probable que... ...que los de McLaren no se esperaran... ...saliar por detrás de Kikoni... ...después de la última parada. Esto ya decíamos antes que... ...hacás tocado ligeramente. Que Kikoni al... ...al parar un poco antes... ...pues siempre hacía un haber parado... ...elé más rápido parar antes. Atención. Rotura de motor de Kikoni. Kikoni acaba de romper el motor del coche. Qué lastime. Ferrari... ...con lo bien que está haciendo ahí... ...parece que no va a ser muy fiable el Ferrari esta temporada. Esperemos que sea la primera y última vez que... ...Kikoni tenga problemas de motor. Porque... ...si un piloto tan mono como él... ...a las primeras décadas le deja tirar a los Ferrari... ...pues... ...la lucha por el campeonato... ...para Toledo va a ser... ...un paseillo. Vemos ahí... ...como se queda en la Potolana. Kikoni ahí sale enfadado ya de... ...del Ferrari. Ni coloca el volante ya en... ...en sitio. Está muy cabreado Kikoni. Una auténtica lástima. Se presentaron unas vueltas muy interesantes. ...es... ...rotura de motor forzada... ...apalmente por la presión ejercida por... ...por Toretto. Seguramente lleva el mapa al motor más alto... ...y ha hecho una reducción ahí muy bestia. Bueno... Y atención... ...todo esto... ...Chechu se pone en segunda posición. Vamos a ver el madrileño... ...si aguanta su segunda posición. Falta de... ...seis vueltas. Buen trabajo de Forsyndia. Sería fantástico que no tuvieran que hacer ninguna parada más. Sí, Forsyndia se ha visto que en... ...calificación... ...como nos ha dicho Chechu en directo antes... ...pues no iban a estar ahí arriba... ...pero... ...en carrera tiene un ritmo muy estable... ...como le ha dicho... ...y... ...pues se aguanta en esa segunda posición... ...la mejor clasificación de... ...del equipo Forsyndia... ...en la Fórmula 1. Bueno, y pelea... ...en la sexta posición... ...hay... ...Lucky Luke y Sangre One... ...echando por la sexta posición. Parece que Sangre One tiene... ...problemas de neumáticos... ...porque... ...lo ha pasado... ...ah, no... ...ha tenido un problema con un doblado... ...por lo que estamos viendo... ...vamos a ver... ...incidente en pista... ...HER, HER, HER con un doblado... ...accidente... ...HER... ...una lástima... ...estamos viendo... ...en la repetición que... ...Sangre One tuvo un... ...pequeño roce con Ismael... ...que lo ha echado de pista... ...efectivamente, la posición era ya para Sangre One... ...una pena... ...bueno, Ismael y Luke Luke... ...ahora luchando... ...Lucky Luke por el cuarto ya... ...Ismael está ahí, pero... ...no queda que aguante y... ...Lucky Luke... ...ya tiene la activación del DRS... ...a menos de un segundo, ¿eh? ...vamos a ver la lucha... ...a ver que Chichu... ...ha hecho la parada en boxes ya... ...sí, Chichu a tercero... ...por delante de Ismael y Luke Luke... ...que sigue siendo... ...un fantástico resultado... ...por el equipo Force India igualmente... ...hier... 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 ...y Sangre One también sale... ...ahora mismo de hacer su última parada... ...octava posición... ...para el piloto de Force India... ...ah, vamos a ver la lucha de Lucky Luke Ismael... ...se está pegando muchísimo Lucky Luke ahora... ...al piloto de Lotus... ...están pegadísimos... ...en esta reta... ...semi reta de atrás... ...ah, vamos a ver la chica rápida cómo la hace... ...ah, vamos a ver la chica rápida cómo la hace... ...verdadísimo... ...cómo se pega ahí en la frenada... ...tiene más ritmo de William, ¿eh? ...veremos... ...veremos si en la recta... ...han conseguido solucionar sus problemas con el DRS... ...si ha sido despista del piloto... ...o... ...o directamente no le solucionó... ...vemos que no se abre... ...con lo cual tienen problemas con el DRS... ...confirmado... ...y no puede con el otro... ...no, ahora parece que sí, que lo va a pasar... ...la contrarreta está pequeñita... ...a ver la frenada... ...Ismael se defiende... ...y le pasa, le pasa, le pasa... ...pasar por el exterior... ...creíble... ...no debiéramos... ...compe al comien... ...deer... ...persi esmalte... ...lo o unstoppable... ...no temes de ejército... ...que la disculpa... ...deer... ...que la sensación de... ...no? Poser... ...el señor... va por delante y la va a poder usar aunque lo tuviese y... a ver qué pasa. De luego está aguantando. Ismael está aguantando ese segundo. Está muy cerquita Ismael ahora, otra vez. Efectivamente, parece que se pega bastante ahora. Estará pensando ya en la recta de meta para darlo todo. Vamos a ver ahí el humor de Ismael, a ver si consigue en la recta para pasarlo. Ahí vemos cómo activa el DRS, pero no consigue acercarse. No, una pena. Activa nuevamente el DRS en la segunda zona de activación y nada, se pega pero no hace efectivo el adelantamiento. Y bueno, a falta de dos vueltas parece que está todo más o menos decidido. Sí, lo único que podría cambiar es la quinta posición, pero... Al piloto de Hispania que finalmente está en décima posición. Un fantástico resultado también. Increíble, increíble. De no participar casi en este gran premio a conseguir puntos. Increíble para el equipo de Hispania. Y claro, ha estado muy constante toda la carrera y bueno, entre abandonos de pilotos punteros y tal, y algún adelantamiento en pista, pues ha conseguido esa décima inmerecida posición. Seguimos con Lucky Luke Ismael. Parece que aún mantiene ahí, vemos el DRS, que usa Ismael el DRS, pero no le es suficiente para... Recorta, pero no es capaz de pasar. Tiene tanto ritmo en el resto del circuito. Se vuelve a activar ahí la segunda zona de activación, pero sigue sin ser suficiente. Bueno, y Toretto, empezando la última vuelta ya. Bueno, últimos metros para... para los primeros. Vemos que Toretto... faltan tres curvas para acabar. Va a ser primero clarísimamente, eh. A medio minuto del segundo piloto de McLaren. Efectivamente. Tremenda superioridad para el equipo de McLaren. Muy buena victoria, muy trabajada. Segundo va a ser sus compañeros de equipo. También una fantástica actuación. Y tercero, un sorprendente Chechu en su primer año en la Fórmula 1. Y vemos como... ...realmente Ismael... ...uf, casi saliéndose ahí, pero no... ...no va a conseguir coger a Luquiro en esta última vuelta. Y viendo la tabla de tiempos vemos que Chechu se lleva finalmente la vuelta rápida de carrera. Increíble, eh. Un sorprendente con la vuelta rápida. El madrileño volador le llaman. Última curva. Casi se sale ahí... ...Ismael en su afán por conseguir la cuarta plaza. Bueno, van acabando los platos ya. Sueltas. Últimos metros para clavo. Que finalmente cruza la línea meta en décima posición. Buenísima actuación. De Hispania. Bueno, primera carrera... ...finalizada. Ha sido muy interesante. Duelos... Siguiente cita en el circuito Malayo de Sepán. Sí, lo más destacado... ...lo más destacado... ...lo más destacado aquí en... ...el final de Albert Park. McLaren. Primero y segundo. Ocupando ahí los dos primeros escalones del podio. Muy cómodos los dos... ...pilotos de... ...la escudería... ...de Mercedes. Luego... ...el fascinio de Chechu. Parece que... ...que va muy bien. Llegó muy estable. No muy rápido... ...a una... ...a... ...en la cualificación... ...pero en carrera parece que hasta es capaz de conseguir las vueltas rápidas. Y bueno... ...HRT comenzando... ...ahí... ...primer año... ...una décima posición buenísima para ellos. Por encima de Marusha... ...de Catterham... ...de muchos... ...del Lotus... ...en fin... ...muy bien para HRT también. Bueno... ...se le interesa también la actuación de... ...los ingenieros de... ...Ferrari... ...en la... ...estrategia... ...muy buena. ...algo... ...que... ...el motor ha dicho basta. Efectivamente. ¿Quién sabe si... ...que Connie hubiese podido quedar primero? Ese fallo del motor nos ha privado de... ...perdón... ...de un duelo... ...seguro que apasionante. ...habría estado muy reñidas en primera posición. Veamos que Connie... ...en ese momento llevaba vuelta rápida... ...pero venía Toretto por detrás... ...recortándole... ...pues mucho por vuelta... ...en torno al medio segundo por vuelta. Efectivamente. Bueno... ...pediros... ...a todos los que habéis estado... ...viendo aquí la retransmisión... ...disculpas por... ...ha sido la primera. Bueno... ...hemos tenido bastantes fallos técnicos... ...hemos tenido que estar mirando las tablas y... ...y bueno... ...ciertas cámaras no las hemos podido pinchar... ...las repeticiones no han funcionado bien... ...en fin... ...ha sido un poco un... ...desastre de todo... ...un poquillo general... ...pero... ...pa' ser la primera... ...carga que hacemos... ...pues... ...sono nos queda mejorada. Esperamos que... ...lo hayáis disfrutado por lo menos. Y... ...y nada... ...hasta aquí la retransmisión... ...nos... ...nos despedimos y... ...nos vemos... ...en la siguiente cita en Malasia. Venga... ...nos vemos en la siguiente. Venga... ...nos vemos en la siguiente. ... ... ...bueno... ...parece que tenemos problemas hasta para desconectarnos... ...joder... ...un poquito más de presupuesto por favor... ...